Otra fotografía sorprendente de Antonio Pedro Infante ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Sigue dando de que hablar Y es que cada día más se viralizan por la red diferentes fotografías Donde se pone de manifiesto como existía una gran similitud entre estos personajes Que de alguna u otra manera pues la conclusión, la voz populi, las evidencias, los señalamientos Todos, todos coinciden en que eran la misma persona, el mismo personaje Aquí podemos observar una de las múltiples fotografías que circulan ya por la red Que circulan ya por el ciberespacio Donde se evidencia lo que estamos comentando Lo que tiene como origen, como objetivo este canal El dar a conocer esta situación, esta triste realidad De lo que fue Pedro Infante en su segunda etapa como Antonio Pedro Existen una gran cantidad de opositores De personas que niegan rotundamente que Antonio Pedro fuese Pedro Infante Y desafortunadamente en las páginas web, en los sitios, en los canales de YouTube Y en todas partes donde existe esta negación Solamente se hace así, tajantemente Solamente se niega, se rechaza Sin presentar evidencias o análisis un poco más detallado Simplemente se dice, no es porque no es Y punto Hasta un cierto grado de intolerancia E incluso con actitudes muy violentas Hacia los que de alguna u otra, de alguna manera Intentamos pues realizar una pequeña investigación en torno a esta temática Mira, sin embargo amigos, las evidencias Las fotografías pues no nos dejan mentir Aquí podemos presenciar una fotografía donde está Pedro Infante Y Antonio Pedro Los opositores, es una fotografía que también señalan los opositores Como de que aquí está claramente la evidencia de que no eran el mismo personaje Sin embargo amigo, amiga Vamos a ir analizando esta fotografía como lo hemos venido realizando en otros momentos Para verificar lo que te estoy comentando Vamos a empezar, mira En primera instancia Son dos fotografías muy similares Casi, casi en la misma posición No exactamente La foto de Antonio Pedro está claramente viéndose de un lado La de Pedro Infante está un poco más Tomada de un punto de vista un poco más inferior Pero casi, casi tienen la misma cuestión La misma, las mismas dimensiones Vamos a empezar con la oreja Un elemento que han señalado muchos Que para nada, que no tenía las mismas orejas Si contrastamos estos elementos Si ponemos estas líneas que hemos marcado Nos daremos cuenta de que las orejas coinciden perfectamente con el bigote de Antonio Pedro En la misma posición en ambos personajes Es evidente amigos, se observa claramente como Mira, está en la misma dirección En la parte inferior de la oreja Y la parte superior se corresponde perfectamente con la ceja de Antonio Pedro y de Pedro Infante Así que la oreja, amigo o amiga, tenía las mismas dimensiones El mismo tamaño No hay ni por qué decir que eran personajes que tenían esta característica diferente Porque no era así Vamos a analizar ahora otra cuestión El pelo En los lados laterales Que ya hemos venido haciendo en otros videos Mira, si ponemos esta imagen Mira, vamos a quitarla y ponerla Quitarla y ponerla Para que puedas observar Que coinciden perfectamente Mira, es la misma imagen en ambos En ambas fotografías Es la misma imagen Y si tú puedes observar Mira, se coincide perfectamente en Antonio Pedro y en Pedro Infante Mira, coinciden perfectamente amigos Coinciden perfectamente Simple y sencillamente que Antonio Pedro se ve con más cabello Que pues no sabemos si pudiese ser bien claramente una peluca Sí Pero ahí está, mira Claramente es la misma Las mismas dimensiones La misma forma De las partes laterales del cabello De este personaje Vámonos con la nariz Mira, otro elemento que destacan mucho los anti-Antonio Pedristas La nariz, mira Aunque se ve un poco chusco Pero, mira Estamos aquí marcando con este color claramente La nariz del personaje Y es una copia exacta amigo Lo que tú puedes observar del lado izquierdo Es lo mismo que puedes observar del lado derecho Las imágenes son perfectamente iguales Y si tú puedes observar Se coinciden estas formas que hemos marcado Se coinciden en la nariz de los dos personajes ¿Qué quiere decir esto? Tenían la misma forma de la nariz Ahí está perfectamente Vámonos con la forma interior de la oreja Con esa partecita ¿Verdad? Que tenemos dentro Mira Ponemos nuevamente la misma imagen En ambos personajes Y coinciden perfectamente Cuál moldes Perfectamente Perfectamente Mira Son la misma imagen Que cabe perfectamente En los oídos de Antonio Pedro Y Pedro Infante Vámonos ahora con la forma de la cabeza ¿Sí? La forma de la cabeza Mira Al poner Estas Esto Esta marca verde Mira Casi podemos darnos cuenta Una idea Casi casi precisa De que las dimensiones de la cabeza Son Pues muy similares Si no es que igualitas Amigo amiga Incluso aquí se corresponde también La parte de la nariz La parte Posterior Del cráneo ¿Sí? La parte Anterior También está Muy evidente Mira Claramente se observa Hay algunos detalles Que no se pueden Marcar bien aquí Por esta parte Del ojo Que no se Observa claramente Donde está definida La frente ¿Sí? En lo que es Pedro Infante Pero amigo amiga Las dimensiones son las mismas Porque la imagen Te repito La imagen de la izquierda Pintada de verde Es igual a la imagen De la derecha Pintada de verde Son Son gemelitos Son Son iguales Entonces Amigo amiga ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues que estamos Observando A el mismo personaje Que estamos Observando A un personaje Igual Que estamos Observando A un personaje Que tenía las mismas orejas Que tenía la misma nariz Que tenía La misma forma del pelo Que tenía la misma forma De la cabeza Que se corresponde Que se corresponde Y que hay un rumor Hay testimonios Evidencias Que señalan Que este personaje Antonio Pedro Que falleció Hace pocos años Realmente pocos años Era Pedro Infante Y no solamente esto Amigo amiga Esta fotografía Que te estamos mostrando Que señalaron En un sitio web Como Como que era la evidencia De que no eran Amigo Aquí está Se corresponden Evidentemente Un Pedro Infante Joven Del lado Del lado Derecho Bueno No sé de que lado Este de tu pantalla Pero de mi lado Está Yo lo estoy viendo Del lado derecho Y del otro lado Antonio Pedro Ya anciano Ya De avanzada edad Se corresponden Amigos Amigas Se corresponden En las manos Se corresponden En las cicatrices En la voz En las gesticulaciones La manera de hablar Se corresponden En la manera De caminar Se corresponden En la manera De cantar Y se corresponde Incluso Con las amistades Que tenía Pedro Infante Y que Se dice Incluso Hay testimonios De que también Antonio Pedro Tenía dichas amistades Vámonos ahora Con otra fotografía Mira Con la que vamos A terminar Este video programa Esta fotografía Mira Aquí está Un Pedro Infante Relativamente joven Con Pues aquí Un pelo Bastante ondulado En la parte superior Que pues bueno Te digo Pedro Infante Era de poco pelo Es probable que Pues era un bisoñe Peluca O como se le llame ¿Verdad? Porque Pedro Infante Pues tenía poco pelo Entonces Podemos observar aquí La forma redondeada De su cara Se le notan Algo de papada Algo de cachete ¿Verdad? Su nariz Ahí está el bigote Todo muy claramente Marcado Ahora vamos a Superponer Una fotografía De Antonio Pedro Mira Encima de Aquí está Mira Esta fotografía De Antonio Pedro Mira Vamos a Para que la puedas Observar claramente Ahí está Mira Al poner Amigo Amiga Vamos a quitarle Un poco de opacidad A la de A la fotografía De A ver Ahí está Ahí está Mira Al superponer Amigo Amiga Observa esa nariz Amigo Observa esa nariz Como se corresponde Perfectamente Como se corresponde Mira la oreja Mira Obsérvalo Amigo Amiga O sea Esto es Realmente Impresionante Observa Como la oreja Se corresponde De manera Inigualable Observa Los ojos Observa Como incluso La forma Interior Del ojo La partecita Negra Se corresponde Mira Los ojos Tienen las mismas Dimensiones Las cejas La nariz Amigo Esa nariz La boca Es la misma Observa Entonces Amigo Amiga Pues Estás Observando Aquí La realidad Estás Observando Aquí Como Antonio Pedro Tenía Las mismas Características De Pedro Infante Las Mismas Entonces ¿Cuál es la conclusión Amigo Amiga? ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué llegamos Con este pequeño análisis? Que estos personajes Eran el mismo personaje Y aquí está Mira Puedes observar Claramente Como El bigote Los dientes La boca Las orejas El pelo Observa el pelo Todo 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 Se coincide Ahí está Amigo Claramente Señalado Y bueno Amigos Pues Esto es Prácticamente Lo que queríamos Comentar El día de hoy Como Antonio Pedro Y Pedro Infante Tenían las mismas Características Y esta prueba Esta fotografía Que te mostramos Este análisis Que hicimos Es para Señalar A los grupos Opositores Como Fotografía Que señalan Que es Una prueba Inequívoca De la falsedad De Antonio Pedro Pues Resulta Que no lo es Tanto Así como Ellos lo dicen Resulta Que a la fotografía Más evidente Para ellos De un supuesto Fraude Le encontramos Alguna similitud Entonces Amigo Amiga Aquí te dejamos A ti La última palabra Que opinas Tú Antonio Pedro Fue Pedro Infante O Se trata Del mayor Impostor Del mayor Fraude Que se Ha dado En torno A lo que es Pedro Infante Que opinas Tú al respecto Déjanos tus comentarios Y si el video Te gustó No olvides Regalarme Un like Para que youtube Recomiende este video A más personas Y sobre todo No olvides Suscribirte Muy importante Tu suscripción Y tu like Hay que dar Muchos like Para que este video Se difunda A todo el mundo Y bueno amigo Amiga Nos vemos En el próximo Videoprograma Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio Está A la vuelta De la esquina ¡Suscríbete!